Va a realizar una inspección in situ la próxima semana, justamente para, primero, verificar las depresas, segundo, para verificar las fuentes que están alimentando estas depresas con el propósito justamente de constatar en el lugar si esta contaminación de posibles supuestas aguas que estarían migrando de algunos centros mineros dan a las represas que tenemos especialmente en este sector de La Paz. Defensa del consumidor. La Universidad Mayor de San Andrés, Inlaza y Epsas, iniciarán la siguiente semana una investigación total e integral sobre la calidad del agua que es distribuida desde las represas a las ciudades de La Paz y El Alto. Esto luego de las denuncias de contaminación por metales pesados debido a la presencia de una mina abandonada en el sector de Jampaturi. La Universidad ha tomado con mayor seriedad esta posición coyuntural a convertirse en una propuesta estructural. Por eso les decía que nosotros tenemos un proyecto que se ha aprobado el día de ayer en el Honorable Consejo Universitario donde van a participar varias facultades, varios institutos y varias carreras que se llama Desarrollo de un Plan de Monitoreo de la Calidad de Agua de la Ciudad de La Paz. La investigación será concluida en el mes de agosto. El objetivo es que las autoridades de Epsas y los municipios puedan garantizar a la población un consumo de agua responsable y libre de contaminación por cualquier elemento dañino para la salud. Entonces podríamos indicar que el agua potable está exenta de estos metales pesados como es el arsénico y mercurio. Asimismo se han hecho otros parámetros físico-químicos que ha indicado aquí la doctora de Inlaza. Todos los valores están dentro de los valores máximos permitidos del reglamento nacional, la NB 512. Y también apoya con el análisis del laboratorio. El Inlaza cuenta con dos laboratorios acreditados en lo que es análisis físico-químico de agua y análisis microbiológico. Entonces vamos a continuar con datos confiables y seguros de lo que son los análisis de agua en estos parámetros. Se hicieron análisis del agua en diferentes barrios y solo en uno alto sofocachi se encontraron algunos elementos que sin embargo no son de preocupación, señalaron las autoridades.